¡Muy buenas, gente! Soy Dog y estamos en Kingdom con Deliverance. Vamos a continuar nuestra historia. Uy, ¿qué es esto? ¿Es una torcha? Pues la cogemos. Eh, si se necesita luz de noche, mantener pulsado y... ¿Y? ¿O qué es eso? Es mejor beber poción de... ¿Cómo? ¿Chotocabras ponía? ¿Ponía Chotocabras? A ver... ¡Ah, vale! ¡Que me la puedo quipar! ¿Cómo me la quipo? Con dos clics. Ok. ¿Y con esto? Me quito las putas. Yo pensaba que era arrastrando. Vale. ¿Podemos encender esto? No. Ok. ¿Dar se vale? Aquí no hay nada. Ok. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Abrimos esta. ¿Esta se puede abrir? ¿Porzar cerradura? Muy fácil. A ver. Un momentito, gente. Vamos a intentar porzar cerradura. A ver cómo es. No tienes ganzúa. Perfecto. 10 de 10. Han metido un parche. No sé qué han corregido. No me lo he mirado. Pero bueno. Supongo que no habrán corregido mucho. Esto es un fail, ¿no? No se... No se nos jode la antorcha con... Con la lluvia. ¿Dónde tenemos que ir? A ver. Un momentito, gente. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? Vale. Ese es nuestro pueblo. Estas son secundarias. Entiendo, ¿no? Sí. Lugar inexplorado. O bueno. No tiene por qué. Panadero. Esto sí que puede ser una secundaria, ¿no? Asignador de actividad. Sí. Será como una especie de... Como el tablón en el Witcher, supongo. Vale. Y tenemos que ir aquí, que es ir a la... Ir a las almenas. Por las escaleras de la puerta. A lo mejor me he equivocado. No sé. Aquí no hay nada. No inventéis. A ver. Por aquí tampoco. Bueno, será que ya me hagan el cierre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué demonios? What the hell? ¿Se va por aquí? No, porque ha dicho por las escaleras de no sé qué. Vale. Un espía. No, no me he tirado. A ver. Hola, señor. Que Dios conceda salud. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de vos? Sí, me ha contado todo. Somos amigos de toda la vida. Vale, pues nada, ya está el fin del diálogo. Hasta luego. ¿Y usted? Señor guardia. A ver. ¿Qué está pasando? Puede ser, puede ser. El Sigismund este... O sea, Sigismundo, no sé cómo se llama. Ese era el hermano, ¿no? Del... Del rey muerto. Bueno, vamos a pasar de este. De estos. Mejor dicho, vamos a correr un poquito de sprint. Por hacer cerraduras, muy difícil. Pero bueno, no tenemos... Hola. Hey. What the hell? Dead. ¿No? Hey. Ah, mira, así es este. Sill... Sill Robert. Sill Robert. ¿Qué está pasando? No lo sé. No tiene sentido. ¿Por qué se avance a Talmud en la noche? Especialmente porque se ha perdido los elementos de sorpresa después de la lluvia en Scalax. Tal vez no es él. Entonces, ¿quién es? Los escáteres enviaron a Scalax, el espio en Sigismund. Dijo que había establecido el campamento y estaba preparado para estornar el castillo. Y el señor Radzig es un experiente soldado. Él seguramente mantuvo el castillo durante bastante tiempo. ¿Qué no tiene sentido? ¿Qué más dijo este hombre? No mucho de nada. Antes de que se acercie, esta gran estornada empezó. Y tú estás correcto. Sigismund tiene un montón de soldados. Incluso en todas las maneras de mercenarios. Un armado como esa costa una fortuna. Bueno, vamos a ver cuando llegan aquí. ¿No? En cualquier caso, claro. Me gustan mucho las cinemáticas estas. La fotografía es impresionante. ¿Han escapado? Correcto, Tu abuelo era un sabio Menudos tolai los otros No 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 ¿Aquí estamos? Estoy aquí, señor. Tienes corredor, chico. Eso no puedo negar. Estoy desgraciado por lo que ha sucedido. ¿Te gustaría que nos acompañe? Me gustaría, señor, pero primero tengo que volver a Scalic. ¿Estás tonto? ¿Qué quieres ahí? No puedo dejar a mi madre y a mi padre. No dejaré a sus cuerpos rotando en la calle. Te diré es tonto. No te digas que te vayas ahí, chico. ¿Estás cansado de vivir? Señor, quieto. Me siento desgraciado por tu padre, pero también ser matado no ayudará. Divish, asegúrate de que ese chico no salga de Talmberg hasta que las cosas se sienten. No hay preocupación, amigo. En cualquier modo, está enfermo y necesita recuperarse. Lo cerraré aquí como si fuera un hovel de Valdic. Veo que has creado una ropa fría desde vuestra tribulación, señor. Pero gracias. Nos reuniremos de nuevo cuando las circunstancias sean más favorables. Adiós. Adiós, amigo. Y buena fortuna. Le doy mis respuestas al señor Hanash. Lo haré. Y buena suerte a vosotros y a vosotros también. Es un momento oscuro. ¿Este es el señor del castillo? No lo sabía, eh. Pero me imagino que sí, ¿no? Vale. Me parece perfecto. Cuidado. 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 ¿Es una ventana o una orden? Me gustaría que sea una ventana que has respondido. ¡Claro! Tengo que pagarle de alguna vez después de todo lo que has hecho conmigo. ¡Explendido! No te preocupes. Te diré a los hombres que te rellivar más tarde. Vale, o sea, me tengo que dar aquí de guardia Vigilar las almenas Es una puta almena, no tengo ni idea Mapa Las almenas que son Las morellas A ver ¿Dónde está el diario? ¿Puede que sea esto? Sí, puede ser, no sé Es alto y me suicido ¿Y si me encuentro a alguien, qué? O sea, no tengo ni espada, ni tengo nada, macho Vamos a hablar con este Un poquito de palique Hola, guardia Bueno, buen día de noche ¿Qué os parece la manera de escaparse de la gente de Escalice? O les han dejado escapar Correcto, señor ¿Está saliendo barba, no? ¿O qué? A ver Si hay que esperar algo Se puede dejar pasar el tiempo Tan solo hay que pulsar la T y decidir cuánto se quiere esperar Pero cuidado El cansado y el hambre también Vale Pues venga, vamos a esperarnos aquí Saciedad Perdemos saciedad y energía Bueno, vamos a esperar una horita Bueno, dos, ¿no? Eran las tres ¿Puedes pasar más lento tiempo? Gracias Madre mía Esperad hasta la mañana Ya es de mañana Hola Pues nada Venga, hombre Es de mañana Aquí me indica que ha aparecido el sol, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Os atacan? A ver Flechas Vale Vale, quizás ¿Qué? Espera, espera, espera Que quiero dejar esto Si lo dejo no pasa nada, ¿no? ¿O qué? Vamos a dejarlo Sí, hemos cogido tres Dejamos las tres Ahí están Yo no robo a nada Perfecto A ver Es que no sé de dónde vienen Let's go, let's go Por aquí Venga, vale Hostia, vaya bajones Sé que pega esto La madre que los parió Lo que me voy a quitar Es la antorcha ¿Por dónde tengo que ir? Mucho, let's go, let's go Pero luego La puerta está abierta Vamos a ir por aquí entonces Uy, ahí hay gente, creo, ¿no? Me ha parecido ver Madre mía Sí, el otro castillo era de piedra Este es de madera de mierda Bueno La culpa es de los nobles, ¿no? Por hacerle la petición Me parece que no Yo creo que no No será que Tendremos sus gafas La petición Tendremos ¡Hazen! ¡Hazen! ¡El Jaime de Tornburg! ¡Fa�x! ¡Hazen! ¡Quéñ 백ias que Hazen a las espaldas y a los hermosos ¡No, no seas un idiot! ¡Hazen un lado ¡Hazen! 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 Soy el nombre de Sir Mark Bart von Aulitz, con el nombre de Sigismund de Luxemburg, rey de Hungary en Croacia. El nombre es el nombre de los que destruyan Concord en la tierra y restaurar la orden en el nombre de su hermano, hijo de puta. Restaurar la orden por quemar y pisar los estados del rey. Saludos, Sir Mark Bart. Los esfuerzos de los hermanos del rey para traer orden a esta tierra caótica son novedables. Me parece que él y su armadura han un poco estrenado. Como Burgrave, en el castellano de Prague, estoy entusiasmado al rey. Y aquí, en Talmberg, rey divina paz, hasta que estés llegado. Ahí, marcando, eh, hasta la vuestra llegada. Ayer, su majestad tomó acción contra el enemigo del rey, Sir Ratzik Kobila, quien ha estado usando el oro de la minera de Skalitz para financiar la insurrección contra el rey. Y, infelizmente, el insurgen ha salido. ¿Qué? ¿Tienes que saber, noble, Sir? ¿Dónde podría estar en este momento? Mi puta idea. Mi puta idea. Mi puta idea. Mi puta idea. no sea ningún obstáculo a tu armadura. Tienes que informar al rey que Sir Radzig-Kobila no es un tamberg y que tiene tu loyaltad. Sir Radzig-Kobila no está aquí, y no tengo intención de estar engañado en asuntos de los que no tengo nada que ganar. Muy bien, señor. Como deseas. Le daré tus palabras al rey en la esperanza de que estés tan bien dispuesto como parece ser. El puto calvo. Puede encontrarse bien dispuesto incluso en momentos como estos, cuando hay pequeños llamados para la alegría. Adiós, señor. Buah, qué guapo, ¿eh? En serio, la fotografía de este juego... Es que en los juegos no se mira mucho la fotografía. En muy pocos momentos. Y aquí se utiliza mucho y me gusta mucho como se hace. Dice que nos vayamos a tomar por culo. ¿Ese es el Sigismundo ese? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, ¿no? Sí, Sigismundo o algo así, creo, ¿no? O Sigismund. No sé. ¡Bien, bravo, se va! Oh, por favor. Pensaba que le iba a pegar con la maza al otro que estaba ahí inclinándose. Hijos de Putin. Ahora este coge un arco y le lanza una flecha. Calvo le reconoce, ¿eh? Se acuerda perfectamente. ¡Partida guardada! Vale. Enterrar a tus seres queridos en escálice. Hablar con S.I.R.O.B.A.T. Ir a vuestro... Sí, ir a por vuestro caballo en el establo. Bueno... Todo forma parte de la misma misión. Qué pesado en el What the Hell. Cojo una de estas. No puedo coger una coliflor de esta. Y una sopita. ¿Tengo hambre? Vamos a ver, ¿cómo me voy de hambre? Esa ciudad, 75. Me voy a comer un puchero. Madre mía, estaba buenísimo. ¿Cómo voy? ¡Bien! No voy como un zordo. Madre mía. Así está aquí. ¡Hola, señor! Podemos hablar. A ver, tengo que ir a escálice. ¿Por qué Segismundo atacó a escálice? ¿Qué pretende Segismundo? ¿Qué sabéis acerca de los kumanos? ¿De los kumanos? Es un kumano. Vamos a ver este. ¿Qué? 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 Que es muy reciente lo de que... Me parece que le obligó, ¿no? A su hermano a renunciar al trono o algo así? Vale. Están en una posición estratégica y las fortificaciones son fuertes. Tenían miedo de los señores insurgentes de Kuntahora. Bueno, Kutnahora. ¿Para usar las reservas de grano para comer al ejército? Es que no sé qué me ha preguntado. Vamos a ver. ¡Para nada! ¿Para... Para... ¡Para nada! ¿Para nada? ¡Para nada! ¿Para nada! ¡Para nada! Para nada! ¡Qué cabrón, ¿no? ¡Ya sabemos quién es el listo de los hermanos! ¡Vale! ¡Vale, a ver! Vale, más que nada porque se mantenía... Su postura era con el rey antiguo, con el que se follaba a todo el mundo, el West Islao, ese como se llama. ¡Humanos! Hombre, es evidente, macho. Cuando intentan ganar una guerra, la intentan ganar a toda costa y ya está. Vale, pues tengo que irme. ¿Qué te parece? Señor, robot, necesito irme a Scallis. ¿Qué harías ahí, lad? Sigisman habría ido, pero el lugar sería un swamp de robadores barones, brigands, deserters y otros barones. Y en cualquier modo, tu señor te mandó a estar... ¡Vale! ¡Vale! ¡Os toca el juego del amor! A ver, tenemos con este hombre un 75, pero no lo conocemos de nada. He de enterrar a mis padres con la labia. Déjame ir antes de que cierran los estribos. No creo que funcione, amigo. Si estuvieras en mi pellejo haríais lo mismo. He de enterrar a mis padres. Ellos murieron ahí, y no los dejaré para ser arruinados por canales. Tengo que burlarlos. ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres dejar tu vida para aquellos que nunca pueden volver a ellos? ¿Crees que eso es lo que quieren? ¡Lo olvidé! ¡Qué imbécil que voy a ir, quieras o no! ¡Pues me voy! ¡Hasta luego! ¡Que me he quedado atrapado, gente! ¿Qué pasa? ¡Me cago en su...! ¡Madre mía, este hombre! ¡La gente que no tiene rodillas! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que me has empujado el cabrón! A ver, que hemos aprendido algo, ¿no? Vamos a aprender muchas cosas, ¿qué es esto? No, Códice no, Códice no, por favor. Ya, me los tengo que leer, ¿eh? Me tengo que poner un día, pero aquí en directo no lo voy a hacer. Porque si no, hacemos como 5 vídeos. Solo del Códice. Pero sí, me los tengo que leer. Quizás no todos. ¿Eplicaciones? No creo. ¿Eventos? Puede que sí. ¿Sociedad? Seguramente sí. ¿Personajes? También. ¿Tutoriales? Lo dudo. Ya me los irán enseñando. Y en general... Alguna cosilla que tenga curiosidad. Todo no. Vale. Hemos subido de esto. Pero no tenemos más que nada. O sea, porque esto requiere mínimo 2. Vale. Como nos pusimos el punto en Explorador... Bueno. Ahora a lo mejor podríamos ponernos uno en esto, pero bueno. La que me puse, ¿cuál era? Sí, Explorador, ¿no? Que es Viaje Rápido... Vale. Sí, yo creo que está bien. Fuerza. Somos súper fuertes. A ver... ¿Todo esto nos dan? No. No, 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 no. Nos dan... Nada. No, porque este es el que nos pusimos, creo. Sí. Vale. Agilidad... Tampoco podemos nada. Tampoco podemos nada. Me parece que salía como en oscuro, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué arma vamos a usar? Es verdad. No dudas, ¿eh? Seguramente... Creo que tiraré por defensas. Aumenta el tiempo que puede mantener el bloqueo perfecto. O esquivar. Además, aumenta la estadística defensa de armas y escudo. Yo creo que llevaré... Ole, a mí este suena bien, ¿eh? Yo creo que iré en plan armadura, seguramente. Y espada de una mano, seguramente, ¿eh? O eso... O... O tiro como me suele gustar mucho. En plan arco y sigilo. Pero es que en este juego, no sé, me apetece... Sí que te invita un poco, ¿eh? A ser un poco en plan... Sigilo por el tema de la venganza y demás. Oye, que me quiero ir. ¿Puedo irme o no? ¿No? Pues nada. Hasta luego, maricarme. Me cojo un caballo y aquí te quedas. Opcional. Ir a por vuestro caballo en el establo. Salir del castillo. Vale, hasta luego. Vale, ¿dónde está el establo? ¿Será esto un establo? Establo. Porque esto no será, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver... Pesado, tío. Te cansas entero. ¿Es por aquí? No. Tengo que ir por el otro lado. Por aquí. ¡Hola! ¿Puedo salir, por favor? Gracias. Necesito salir de aquí. Hay un comerciante en alguna parte... Vamos a ver qué dice del ejército. ¡Ay! Eso fue un buen comienzo. Ahora tenemos que dirigirlo y su pueblo fuera de Bohemia por bien. ¿Hay alguien que trabaja en productos? ¿Estás hungry? Deberías ir a ver a la cocina. Ella es muy emocionada. Especialmente si vienes con algunas monedas. ¡Ja, ja, ja! Para nada, deberías ver a un amigo llamado Votava. El pueblo no está muy fijo de él. Porque es tan gato como un gato mojado. No te lo obtengo de nada. Véjelo por la granaria. Tú lo reconocías fácilmente. Se ve como que nunca ha tenido una comida decente en su vida. Y necesito salir de aquí, amigo. Y yo necesito una caja de pedazos con un gato mojado en su vida. Pero parece que ambos estén desesperados. Sir Divis le dio ordenes de no abrir la puerta. Y tú especialmente... Pues Sir Divis es un poco hijo de puta. Vale, a ver. He de enterrar a mis padres. Yo creo que no va a funcionar. Vamos a tirar un poco más por aquí. Me ha dado permiso. No, no va a funcionar, amigo. Aquí no sabéis quién soy. Claro, es que lo que más tenemos es esto. Pero vamos. Hostia, tiene 14 de elegancia. Bueno, y 3 de vocablo. Entonces vamos a ver. Siempre con la misma cantinela, eh. Pensad en algo. ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué tenéis en mente? ¿Cómo lo debería saber? ¿Cómo lo debería saber? Quizás algún desguido, para que pueda decir que no te conocí. Si un soldado de Talmberg se levanta o se levanta correctamente, en armadura y un helmedo, entonces, por supuesto, le voy a dejar. Eso es obvio. Voy a mirar por algo. Armadura de Talmberg. Vale, pues fin del diálogo. Hasta luego. Vamos a ver, armadura. Aunque me gustaría hablar con el comerciante que... ¿Cómo se llamaba? Ah, míralo. Botaba. Hola. Botaba. Si pareces majo, hombre. Comercial. Venga, vamos. Comercial. Comercial. ¿Qué tenemos? Tenemos 4,2, chato. Aunque aquí tenemos muy poca reputación, eh. Pero bueno, venga, va. Y riqueza él tiene 10. Uh, unas ganzúas. ¿Compramos unas ganzúas? Mapa del tesoro. Jueh, eh. ¿Tenemos vendas? No sé si tenemos nada. A ver, vender. ¿Qué tenemos? Tenemos... ¿Cuántos tenemos de esto? Nutrición, salud, frescura, precio... Supone la cantidad. Aquí. Tenemos 13 de estos y solo tenemos un snap de estos chungos. Mirar en la cesta. Añadir a la cesta. Vamos a mirar un snap de estos. ¿Cuánto valen? 121. Me cago en tu vida, chato. ¿Las ganzúas cuánto valen? ¿Ves? ¿Ves? Condición. Peso. Frente. 18. No tenemos nada. Primero tenemos que vender algo, amigos. Vamos a ver. ¿Dónde nos dan pasta? Un snap que no le vamos a dar. Queso. Vamos a vender los quesos. A ver. Añadir a la cesta. Los cuatro. Por supuesto. ¿Qué más? Poción de caléndula. No por si nos envenenan. Pato asado. Vamos a vender el pato asado. Panecillos. No. Y... Ya está. Esto es lo que tenemos para vender, amigo. Te puedo vender una antorcha, pero mejor me la quedo. Vale. ¿A qué se refiere? Conseguimos 9 con... 9 con 4? ¿Por qué? Ah, porque es 1 con 6 la unidad, entiendo, ¿no? Sí, sí que me cuadraría. Vale. ¿Y qué podemos comprar, amigo? Armaduras. Nada. Comida... No me lo vas a vender. Vino. No me interesa. Objetos. Otros. Ganzúa. Mapa del tesoro. Es que es muy caro. Muy caro. No nos va... Me compro una. Ah. Yo creo que, mira. Esto me lo quito. Y te vendo esto. Vamos a negociar. Regatear. Cerrar el trato. Regatear. Ah. Dame unas pelillas, amigo. ¿Cuánto me quieres dar? No hay con 4. Venga, a ver si me das 10. Hostia, no tienes suficiente dinero. ¿Cuánto tienes? Vale. Vale. ¿Y si me das todo lo que tienes? ¿Esto suficiente? Me mola el pelete que tiene en la cabeza. El mamón. Vale. Bueno, nos ha picado mucho. Vamos a ver si con... 9,9, amigo. 9,7. 9,8, amigo. Venga, va. Perfecto. Has hecho el mejor trato de tu vida. Bueno, vamos a conseguir la armadura. ¿Cuántas pelas tenemos ahora? 14. Madre mía. Somos un SEAL. Si quieres que se la robe al guardia. A ver. Buenos días. Pues... A ver. Ya tenemos ganzúa. ¿Qué? Perdón. Ah, perdón, perdón. Vale, perdón, perdón. Que me he equivocado. Y una ganzúa. Vamos a mirar una ganzúa del amigo. Porque si abrimos eso y nos vestimos, yo creo que está todo hecho. Porque nadie me da una ganzúa, ¿no? Lugareña. ¿Puedo cepillarme alguna? Eh... Hola. Nah, paso. No me decís nada interesante. Uh. Ah, aquí puedo dormir. Puedo hablar con el guardia. ¿Qué? 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 Ah, que no debo estar aquí. Perdón. Macho, es que no me dejáis estar en ninguna parte. Venga, a ver. Una ganzúa en casa, amigo. Venga, va. Ganzúa. Dame una. Cerramos el trato. Vamos a ver. Me gustaría discutir el precio. Naturalmente. A ver. Le puedo pagar 14. O sea, es lo máximo que tengo. El tío me pide 18. Buah, es que se va a picar un montón. ¿Qué es esto? No me convirtiéndome con eso. Pues... Pues nada, amigo. O sea... Es lo que hay, lo siento. Si mato a una gallina, ¿pasará algo? Vale, ¿puedo matar todas las gallinas que me dé la gana? Nadie me dice nada. Si luego las vendo, ya está, ¿no? Me hace gracia porque se despellejan, ¿sabéis? Le tengo un puñetazo tan fuerte que las desplumo. Esa no me la juego. A ver si le voy a dar un puñetazo sin querer. Hola, te vendo un pollo. O cuatro. No me acuerdo cuando se ha conseguido. Venga, vamos. Dale, amigo. Vender comida... Te vendo pollo... Ya se vende una mierda de pollo. Vende una mierda. Pues no sé, amigos. ¿Cómo conseguir esto? Ah, está la pesada esa. Uy, ahora no hay nadie. Es que todo es forzar. No puedo... A ver, usa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no la usa? Hola, amigo. Ya sé que no debería estar aquí. Vale, pero déjame utilizar la escalera, ¿no? Vale. Oye... ¿Pero cómo se utiliza esto? Por favor. A ver, le estoy dando la E, señor. ¿Qué quiere? ¿Me ayuda usted? Me... Me... ¿Qué? ¿Qué? ¿Rendíse? A ver, a ver, amigo. Creo que ha habido un malentendido. Vale, vale, tranquilo. Pero que dice es flipado. Me ha asignado una misión secreta. Mira para dónde vais, estoy al servicio de... No sé qué. No os metáis conmigo. huir me han asignado la cola no tengo suficiente dinero no me calientes en serio? ¡Muy bien! Espero que te pierdas ahí. Espero que tengas disfrutado tu tiempo en nuestro pequeño establecimiento. ¿Qué más es eso? ¿Puedo ir? ¡Vir! ¡Ah, ya no puedo! Lo siento de decirlo. Ahora despegue y se mató por todo lo que pueda. ¡Joder! Estamos en la mierda. ¡Bueno, pues somos libres! ¿Qué queréis que os diga? Vale, y queremos ir a... ¿Y si vamos aquí? Aceptamos, ¿no? No puedes viajar rápido, ¿por qué no? ¿Y aquí? Pues de puta madre. Y encima sin caballo, ¿sabéis? Voy andando. Ya veréis. Me cojo unas plantas. Por aquí, ¿no? A ver, tenemos que ir para allá. ¿Qué es este caminito? No sería por aquí, ¿eh? Tendría que bajar... No, no es por aquí. No, porque por aquí subimos. ¡Ah! ¡Ok! Tiene que ser otro camino. A ver, no me quiero matar por las montañas, así que vamos a dar la vuelta. Voy a coger una piedra. Este hombre es un mierda. Se pega un puñetazo y ya se cansa, macho. La guardia. Bueno, hemos conseguido salir. ¿Qué queréis? No sé. No está mal del todo, ¿no? Hola. Creo que era por aquí, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¡Estoy perdido! Ah, vale. Estoy ahí. Estoy aquí perdido de la mano de Dios. Venga, va. Vamos, que le he dado un azul al pobre. Macho, te recuperas como el culo. ¿Hay algo interesante en este pueblo? Bueno. Lugar inexplorado. Podríamos explorar este lugar. ¿Podemos pescar? ¿Lugar? ¿Lugar inexplorado? ¡Baños! Propietaria de la casa de baños. Hola, mujer. Estoy interesado en tus servicios. ¿Y qué es lo que te gustaría? Un baño, lavar mi ropa, sanar mis heridas. Tomar un baño y lavar mis satavios. O sanar mis heridas, pagar para una... Nada, así estaba muy bien, ¿no? Fin. Creo que estamos perfectos, ¿no? A ver, ¿dónde está suciedad y eso? ¿No lo ponen en ningún sitio? Autoriedad sería, porque nos hacemos notar. Supongo que sí, ¿no? ¿Dónde estaría...? No, comidas, diarios... Aseos. Vamos a mirar aquí. No. Más bien a tutoriales. Cansancia, esperar, comida, controles, crimen, dados... Estadísticos, personajes, fuerzas, cerraduras... Robar bolsillos, heridas y sanación... No. Yo he mirado otra cosa. Todo el cansancio y esperar... No, no, no lo veo. Pues nada, señora. Yo creo que estamos perfectos. Y si no me lavo aquí, ya está. A ver, ¿ha cambiado algo? Que yo creo que sigue igual. Si alguien sabe decirme en qué mejora eso... Que... Que me lo diga, please. Bueno. Pues vamos a ir por aquí abajo. Podríamos descubrir esta parte del pueblo. A ver qué puñetas hay, pero... ¿Qué quieres, tío? Me calienta la cabeza. Eh... Sí, vamos a bajar por este. Y por aquí creo que era, ¿no? No, 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 no. ¿Está lloviendo? ¿Pero cómo va a estar lloviendo si hace un día de puta madre? ¿Está por aquí? Más o menos. Un perro, ¿y si le pego un puñetazo al perro? No me la juego, eh. Me vendrán ganas, eh, de pegarle un castañazo a ver qué pasa, pero... No me apetece morir. Venga, vamos por aquí. ¿Sí? Alojamiento. Bueno, no nos queremos alojar ahora mismo en ningún sitio. Y si seguimos por aquí arriba también hay algo. Vamos a ver. ¿Qué puede ser? La taberna de no sé qué. Macho, dura es un cagarro, amigo, eh. Venga, vamos, vamos, muchacho. No nos interesa mucho pelear, eh. ¿Qué es esto? Aquí hay pieles, eh. Esto será algo de un cazador o algo, ¿no? Cazador. Vamos a hablar con él. A lo mejor nos enseña algo del oficio. Hola, señor. Nicolás. Buen día a ti. Igualmente. Entrenamiento. Hablemos de negocios. Hay gente que puede enseñarte. Sin embargo, para recibir alguna de las lecciones primero hay que tener cierto nivel. Puede que haya más maestros. Va. A ver, que me explique cacerías. Cinco puntos. Bueno, este, ¿no? Principiante. Esa es la base. Bien, pero te va a costar. No será barato. ¡60 pavos! Venga, hasta luego, maricarmen. ¡60 pavos! La madre que te trajo, cazador. ¿No te puedo robar unas pieles y me voy? Ya, macho, es que aquí la gente vive como si fuesen ricos, ¿no? Oye, que a lo mejor Henry es el hombre más pobre del mundo. Pero vamos, si su padre era un herrero súper cotizado, me esperaba algo más. Esto que es un comerciante, ¿no? Panadero. Vamos a ver la tabla. A lo mejor en alguna misión secundaria nos dan algo de pastuki, ¿no? ¿O qué? Joder, tengo que dar toda la vuelta, ¿en serio? Sí, ¿no? Sí. No hay ningún sitio, porque por ahí no puedo saltar, ¿no? Si no puedo saltar por aquí, ahí tampoco. A ver, ahí está el puente. Punto de pesca. Ojo, eh. Una trucha. Esto no es mío ni de blast, ¿no? Pero me lo quedo. Tengo una trucha. Bueno, un par de truchas creo que he conseguido. Vale, vale. Esta es la cervecería. Es musicote, ¿eh? Porque estamos bien, ¿no? Sí, saciedad. Energía, no. ¿Energía cómo conseguía? Tendría que dormir, ¿no? Tendría que dormir, sí que es verdad. Hay una cama. Tendría que dormir, la verdad. A ver. Ojo que le he dado un azul otra vez a este hombre macho. ¿Dónde estaba...? Tenemos que meternos por aquí. Bueno, vamos a descubrir esto. Y luego nos echaremos una... Una siesta. No, mira. Vamos a hacerlo ya. Porque si está... Porque me tengo que ir, básicamente. Así que... Ya volveremos, ¿eh? Seguramente. Me queda muy poco de estar preso. O sea, del... Del debuffo este que nos han puesto. Pero sí, vamos a echar una siesta. Porque estamos en la mierda. ¿Puedo saltar el río? Estoy listo a los huevos de las vueltas. ¿Dónde estoy yo? Hostia, es que encima estoy yendo por el sitio equivocado. ¡Ah, que esto está en el castillo! Pues... Pues nada, tenemos que ir al alojamiento. ¡Hostia, claro! Es verdad, es donde habíamos dormido antes. Es verdad. Pero nos han echado el castillo, así que... Más que nada porque estamos muy cansados. Y... Me da a mí que se ha dicho que tenemos que recuperar los cuerpos o algo. A ver si eso nos va a cansar. Siendo un juego de rol, no me extrañaría, ¿eh? Te pego un puñetazo en tu pecho. Venga. Estaba ahí, ¿no? ¿Era esto? Creo que sí. Joder, macho. Pues no hay que dar vueltas aquí para ir a los sitios. Tenéis esto muy mal construido, ¿eh? Hay que dar mil vueltas para ir a los sitios. Alojamiento, por favor. Aquí no puedo estar. Y ahí supongo que tampoco. Aquí tampoco. Pues solo... ¿Nos queda este? Ah, no, tampoco. Oye. No ha sido nada. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué diablos estás haciendo? No estoy haciendo nada. Qué pesada, de verdad. ¿No es esto? ¿Qué me he equivocado de sitio? Quince manzanas. Estas están pochas. Estas no las quiero. Pero señora, me gustaría dormir. Marta. Hola, Marta. Hola, Marta. Un sitio para dormir, gracias. Un sitio para dormir, gracias. Vale. Para una noche. Claro, pero los Groshens primero. Los Groshens. Los Groshens. Regatear. ¿Me piden cuánto? Dos. Para mí no tiene tanto valor a qué se refiere. Regatear. Si podemos pagar uno. Mucho mucho. ¿Puedes discutir el precio? Somos unos ratas, eh. Vamos a pedir... ¿1,5? ¿Qué tal 1,5? 1,5 está muy bien, eh. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Le he dado a cancelar o algo? Vale, para una noche. Regatear. Cero ofertas, sí. Si le he dado a la T, ¿no? A lo mejor no le... No. A lo mejor es que sí, ¿sabes? Y estoy aquí gastando dinero un montón de veces. No, porque tenemos... 1,8, señorita. Venga, 1,8. ¿En serio? Bueno, pues 1,9, señora. Muy bien. ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde voy a dormir? En el desván. Parece que tienes bigote con la sombra esa. Bueno, fin del diálogo. Hasta luego, maricarmen. Venga. Bueno, Marta, en este caso... En el desván hay unas escaleras. ¿Este es el desván? Duermo aquí, ¿en serio? Robar. No hay nada para robar. Robar, robar. Madre mía, gente. Vamos a robar todo. Todo. Que nos tenemos que pagar la cama. Bueno, pero es aquí, ¿en serio? Hay unas escaleras, bla, bla, bla. Vale, ahora sí que las usan la madre que te parió más costado la cárcel antes, amigo. Aquí estamos. No, sentarse no. Quiero dormir, tío. ¿Veis que me sale como un libro? A ver, vamos a ver esto. Eh... Punto de lectura. Ojo, eh. Aquí tengo comida robada. Vamos a dormir. Con la E. No puedes retrasarte. Pero, amigo mío, por favor. Pues nada. Después de todo este tiempo perdido me dice que no puedo dormir. Gracias, majo. No hay tiempo que perder. Si estás destrozado tienes el 50% solo. ¿Pero veis esto? Madre mía. Vaya tela. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar aquí. Y... Y eso, nada. Hemos pasado nuestro primer día en la cárcel. Está muy bien, la verdad, que está magnífico. Así que eso. Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!